¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 3. Este desafío nos dice lo siguiente. Rebota 5 veces en rebotadoras de Spider-Man sin tocar el suelo. Bastante rápido, pero les voy a enseñar dónde hacerlo lo más fácil posible. Para hacer este desafío les recomiendo que empiecen una partida, solo dúos, tríos o squad, y se vayan directamente a El Clarín. El Clarín es aquí exactamente en el mapa. Ahí está. Y aquí va a haber muchísimas rebotadoras de Spider-Man, lo cual va a hacer que ese desafío se haga un poco más fácil. Entonces simplemente vamos a tener que estar calculando los saltos para poder hacer este desafío. 1, 2, 3, ¡no te caigas! ¡No! A ver, va de nuevo, va de nuevo. Rebotamos aquí. 2, ¡ah mira! Ya me lo dieron. Ni siquiera lo hice 5 veces, pero ya me lo dieron. Lo podemos hacer en la misma rebotadora, ¿no? Tienen que estar saltando de una en otra. Bastante rápido y sencillo cómo hacer este desafío. Ya saben que en El Clarín lo pueden hacer lo más rápido posible. Si necesitan cosas de Spider-Man, bueno, aquí hay una bastante buena, para que puedan irse como Spider-Man. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos bastante rápido y bastante sencillo. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.